Bienvenidos a Punto Cero. Esta semana salimos del Museo del Robot de Madrid y nos desplazamos a la herramienta HiVip, la herramienta en la que estoy ahora mismo, con la que vais a alucinar. Además, tenemos un invitado súper especial. Pepe, ¿dónde estás? Hola. Anda, estás aquí. Hey. Hey, hola, ¿cómo estás? Oye, te echo de menos. Una pena que no puedas estar esta semana aquí con nosotros, pero te espero en el Museo del Robot, ¿no? Como siempre, como cada semana. Claro, vale. Nos vemos la semana que viene. Fenomenal. Nos vemos la semana que viene. ¡Au, jau! Hola a todos. Esta semana, como hemos avanzado, hemos salido del Museo del Robot de Madrid y nos hemos desplazado a la herramienta HiVip, al futuro, a un plato muy futurista, como podéis ver. Vamos a hablar de tecno-paranoia, de si nos venden mucho humo o no con todo esto de la tecnología. Y para ello, tengo nada menos que a Javier Sirvenz como invitado. Javier, aparece, por favor. A ver, a ver, a ver. Aparezco, 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 aparezco. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Javier? Pues nada, aquí, al lío. ¿Qué me quieres...? ¿Qué te parece este entorno? Muy chulo, muy chulo. Muy ciber, muy... Estamos en la red, somos virtuales. Bueno, dentro de 30 años seremos virtuales, de verdad, y nos encontraremos en un ordenador. Bueno, bueno, ¿tú crees que eso pasará? Bueno, hay gente apostando mucho por eso, la famosa singularidad. Mira, de hecho, quería empezar esta entrevista mostrando un vídeo que ha corrido como la espuma en redes sociales estas dos semanas, mostrándonos unos drones asesinos que dan un poquito de miedito. Si te parece, lo vemos por si alguien no lo ha visto y pasamos a comentar. Perfecto. Muy bien, pues adelante. Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react a hundred times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors. And just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is three grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. Javier, ¿qué te parece esto que acabamos de ver? ¿Vamos a tener drones asesinos? ¿Tenemos que tener ese pánico que nos transmite el vídeo? ¿O realmente no hay un poco de marketing en esto? Bueno, realmente no es ninguna locura. De hecho, drones de un tamaño un poco mayor ya pueden hacer eso. Realmente ahora mismo un chip que soporte inteligencia artificial, que soporte las características de reconocimiento facial y que quepa en ese drone tan pequeño que veis, de momento es imposible. Sobre todo por ese procesador que consume tantísima energía que ya ni siquiera no es el problema de la batería, que en un momento dado podría llegar, sino que necesita un disipador. Ahora mismo no es posible hacerlo tan tan pequeño. Pero ya tenemos drones del tamaño de un bote de Coca-Cola o un bote de un refresco. Ya hay drones que con ese tamaño llevan una cámara, llevan un sistema de reconocimiento, llevan inteligencia artificial, porque esos drones incluso ya no necesitas pilotarlos, se pilotan solo. Tú lanzas el drone y luego desde una pantalla, que además la cobertura es de unos 7 kilómetros, tú puedes seleccionar, pues imagínate, no sé, ¿quieres seguir a un ciclista? ¿O quieres seguir, imagínate, al repartidor de pizzas? ¿Quieres mandarle el drone asesino? Ese drone, ahora mismo de ese tamaño que te digo, puede seguir perfectamente él solo, con inteligencia artificial, puede seguir esa mancha, ese rastro del motorista, y que incluso cuando llegue y se esconda, es decir, porque se mete en un túnel, o ha entrado en una casa, el drone lo espera afuera. Hasta que él no sale, no vuelve a seguirlo. Esto ya se puede hacer, esto ya es realidad, y son drones que valen 1.500 euros, es decir, no estamos con una tecnología que es hipercara, es inaccesible. Coges, entras en cualquier portal de e-commerce potente y te compras un drone de estos. ¿Y cómo lo vamos a regular? Porque me imagino que eso tendrá que tener un control, ¿no? Si no, da bastante miedo. Claro, lo que ocurre, lo que ocurre es que precisamente una de las cosas que yo repito muchas veces es que cuando hay un avance tecnológico, los americanos enseguida se ponen a hacer negocio. Ahora los chinos ya no solo copian, sino que además desarrollan y mejoran y en Europa nos ponemos a legislarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa legislación está matando en muchísimas ocasiones todas esas posibilidades de innovación. Evidentemente, si ahora cualquier cosa le das la vuelta, fíjate, un tenedor simplemente o un cuchillo no lo puedes subir a un avión porque es un arma de exclusión masiva. Pues tampoco hay que volverse loco, pues efectivamente, un dron podrá hacer cosas muy malas y podrá, bueno, sí, claro, pero es que ahora la imaginación es la única forma real de prevenir estas cosas, no solo por la tecnología, sino la imaginación que tienes que poner. Por ejemplo, drones ahora mismo se están cazando con halcones. Los halcones que sirven para cazar palomas y demás llevan una pequeña red, se acercan, están encrenados para acercarse al dron, soltar esa red o directamente echar esa red en el dron que se enrolla y ¡pum! cae al suelo. Fíjate que, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, si quieres el coche autónomo, el coche autónomo es algo que va a llegar y que toda la gente dice vamos a tener que regular el coche autónomo, un coche que va solo. Dices, hombre, pues sí, porque van a haber hackers. Hombre, pues probablemente, pero ahora mismo el hacker más peligroso de un coche autónomo es un grafitero con una brocha y un cubo de pintura porque si se pone a pintar rayas en el suelo, el coche cuando llega se va a volver loco. Es la forma más fácil de hackear. No es ni interviniendo la wifi ni conecto. No, no, simplemente con una brocha, con un bote de pintura podremos hackear un coche autónomo. ¿Regularlo? Pues hombre, claro que lo podremos regular, pero fíjate, en el mundo mueren 1,3 millones de personas al año en accidentes de tráfico donde el 94% son humanos. El responsable es un humano. Si eliminas de la cadena al humano, aunque hayan muerto, aunque hayan muchos muertos, vas a provocar, claro, evidentemente. Minimizas. La tecnología siempre está para ayudarnos. Evidentemente, este vídeo además que me has enseñado es curioso porque todos mis amigos, todos me lo han enviado en plan de ¿Has visto esto? Que sí. Ha causado mucho pánico. Sí, que sí, pero realmente la tecnología ahora mismo tenemos que verla desde un lado positivo, no un lado de que nos va a llegar un dron como un mosquito, se nos va a pegar en la cabeza, bueno, probablemente nos caiga un piano mucho antes o una maceta y acabe con nosotros que un dron. Mira, quería hacerte la siguiente pregunta sobre transformación digital, la manida transformación digital. Hay un movimiento ahora de personas que se quejan mucho de que hablamos en los eventos, en los contenidos de transformación digital y que detrás no hay nada, o hay un poquito de humo o no se entiende bien a qué nos referimos y además en las empresas no siempre se está haciendo una inversión en transformación digital ni de forma adecuada ni en la cuantía suficiente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la transformación digital en primer lugar está mal dicha, es decir, realmente la transformación es exponencial porque lo que está provocando todos estos cambios brutales en las empresas, tenemos empresas que hace 20 años no existían, Google tiene hace 20 años, ha cumplido el aniversario hace poco, va a cumplir 20, hace 13 años, 14 años era Facebook, son compañías que han llegado de la noche a la mañana 7 años a Airbnb, muy pocos años Uber, son compañías que han llegado muy rápido gracias a lo que se llaman tecnologías exponenciales, tenemos la inteligencia artificial, tenemos la robótica, tenemos la genética, todas esas tecnologías están cambiando radicalmente el mundo en el que vivimos y además la forma de entender los negocios, con lo cual, en primer lugar, la transformación exponencial tampoco ni siquiera es solo tecnología, porque para poder llegar, para competir con estas grandes compañías como Amazon que utilizan maravillosamente la tecnología, no porque sean los mejores repartiendo paquetes, sino porque tienen inteligencia artificial, tienen sistemas realmente súper complejos que son capaces de predecir incluso cuándo alguien va a hacer un pedido, dónde, en qué momento, en qué, entonces claro, esta tecnología para llegar a competir con estos grandes tienes no solo que tener la mejor tecnología, sino además cambiar la forma que trabajas, todas estas compañías evolucionan rapidísimamente y en su ecosistema, por un lado, fíjate que curioso, la transformación exponencial son cuatro partes muy diferenciadas, por un lado, tenemos lo que sería el jefe, la figura del jefe tiene que cambiar, ahora mismo, todas estas grandes compañías que todos adoramos, como Facebook, como Google, como Amazon, como Tesla, todos Virgin, están dirigidas por líderes, el jefe tiene que dejar de existir, porque el jefe que está aislado en su habitáculo, en su despacho, y no sabe lo que pasa exactamente en la compañía, pues resulta que está muerto, ¿por qué? porque no siente, no sabe lo que está sucediendo, por otro lado, los empleados, los empleados es otra parte importantísima, porque no solo la tecnología que tienen que utilizar, sino la metodología, la forma en la que tienen que trabajar, porque es fundamental poder trabajar muy rápido y de una forma muy eficiente, pero esa forma eficiente no se consigue haciendo los proyectos perfectos, sino haciendo los proyectos de una forma muy rápida, midiendo, analizando toda esa información y acelerándolos y ir haciéndolos más grandes, ninguna gran empresa ha empezado con un gran proyecto, con un gran producto, empiezan con cosas muy pequeñas, las prueban, las vetan, les van haciendo esos prototipos y esos prototipos los desarrollan, luego hay otra parte súper importante que es el producto, pues tú fabricabas coches y vendías coches, probablemente en cinco años fabricarás coches pero no venderás coches, digamos que el producto como se ha digitalizado pasará a ser un servicio, fíjate que es muy probable y esto seguro que cuando, si te quedas con esto que te cuento, igual que a un niño ahora le dices que los teléfonos estaban pegados en la pared y tenían un cable, probablemente dentro de 15 años o un niño le contarás que tenías un coche en propiedad y que lo guardabas en una habitación y se volverá loco y dirá, ¿cómo? ¿estabais locos? Bueno, pues todo eso está cambiando y eso son los productos que se están reinventando, entonces también esa transformación exponencial es cambiar el concepto de lo que estoy haciendo porque probablemente voy a tener que cambiar radicalmente o lo que hago, cómo lo produzco y el tipo de producto porque probablemente incluso se convertirá en un servicio y por otro lado esa transformación exponencial la clave es el cliente, el cliente es el centro de todo y además el cliente no es que sea el centro del todo, es que todo lo lleva aquí desde hace 10 años, es decir, la cantidad de cosas que se han cambiado en 10 años gracias a esto es inimaginable, ya la gente no se compra una linterna, llévala del móvil, ya nadie se despierta con un despertador, se despiertan con... Entonces toda esa transformación exponencial desde luego no es una burbuja, lo que ocurre es que muy, muy pocas empresas lo están haciendo porque hay que cambiarlo todo, si cambias solamente un producto estás mal, si el jefe no sale de esa oficina de su despacho y tal, mal, si los trabajadores no cambian la forma de trabajar, mal, entonces esa transformación exponencial realmente es muy complicada porque tienes que cambiar todo a la vez y eso en grandes empresas es muy complicado. Es muy complicado. Quería hablar también de tecnoparanoia, de lo que está pasando últimamente, lo has mencionado tú antes, un vídeo polémico se viraliza y va que se las pela, corre, no sabemos por qué, pero la gente le tiene pánico a la tecnología, entonces están hablándonos de cosas que parecen de peli, de Spielberg, de hecho estamos mencionando cosas muy potentes. ¿Debemos dejarnos llevar por esta paranoia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!